Hola amigos, soy Michelle Rodríguez e interpreto a R.C. en Transformers, el despertar de las bestias. Soy actriz, cantante, comediante y actriz de doblaje. Has escuchado mi voz en varias películas. Vi que mandaron algunas preguntas y aquí las voy a contestar. Alguien que está empezando en el doblaje, lo primero que tiene que tener es paciencia. Paciencia para entrenar mucho, paciencia para hacer los castings, paciencia para consigo mismo porque a veces a uno no le sale y se desespera y quiere tirar la toalla. Paciencia, mucho entrenamiento y estar pendiente, acercarse para que suceda una gran oportunidad pronto. Me encanta R.C. porque es leal, siempre está para su manada, siempre está para Optimus Prime y creo que con eso conecto con ella. Descubrí que podía hacer doblaje hasta el día que lo hice. Primero nada más tenía muchas ganas y fui a tomar clases y fui descubriendo que eso también me maravilla porque es actuar y es jugar y descubrir que puedes hacer tantas cosas con tu voz. Me encanta. Autobots, claro. Es algo. Doblada, claro. Dos. 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 Gracias.